Podría ser el minuto de silencio más unánime de Aragón. Se escucha desde el Parque Miguel Servet de Huesca, donde toman la voz los pájaros. Al Paseo Independencia, donde hasta el tranvía tiene hueco. Lo deberíamos interpretar como una protesta solemne contra el desánimo. Es verdad que echamos de menos hasta los atascos. Y hay plazas, como la del Torico, donde ya solo corre el agua. Decía Neruda que tanto aprendió del silencio que callaba. En esa escuela hemos aprendido que la alegría exhibicionista en los parques y en los patios se ha refugiado ahora tras cada balcón. Al calor de los pucheros, que no paran. Y que encima se alía con la imaginación. Si es un antídoto, como dicen los filósofos, el silencio testimonia cómo nos quedamos en casa. Aunque seguramente, cuando todo este silencio pase, solo nos acordaremos de un minuto de ruido, en el que no hablábamos, pero que lo explica todo. Resistiré, perdido frente a todo. Me volveré, te llevo para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida...